Chaval, pasé horas queriendo pegarte un tiro en la cabeza, pero... ¿Cómo se me ocurrió? ¿Por qué no entregarte a mis amigos y que pasen un rato contigo? Se ve que los capullos de tus colegas decidieron salir con disfraces de Halloween, ¿no, Slim? ¡Ah! ¿No os había dicho que era especial? Los tuyos se largaron, chico. Claro que habrán encontrado algún testigo en Sinclair, pero este, que es el más importante, sin él no será más que la palabra de unos negros de mierda contra la de blancos temerosos de Dios. ¡Joder! Al final, puede que hasta me elijan gobernador. Me alegra saber que no has perdido tu ambición. ¿Sabes cuál es el problema con los tuyos? ¿Creéis que podéis ganar? ¿Que tenéis algo que ganar? Pero eso no pasará jamás. Si naces siendo un negro roñoso, así morirás. Vamos, divertidos. No te muevas, hijo de puta. ¡Hostia! ¿De dónde vino esto? ¡Mierda! ¡No te preocupes por mí, hijo de puta! He llegado a lo alto. Tú atrapa a Slim. Y recuerda, lo necesitamos vivo. ¡Disparad a ese hijo de puta! ¡Lo importanté! ¡Lo siento! ¡Joder! ¡Lo encargado! ¡Ya os bloqueaste por mí! ¡Lamos! ¡Yeah! ¡Lo tengo! ¡Piezo a creer que este imbécil quiere matarme! ¿Habéis dejado escapar a ese grifo? ¡A morir, morir! Ya veo a Slim. Ese cabrón viene hacia mí y parece asustado. ¡Piezo a creer que este imbécil quiere matarme! ¡Que alguien haga algo con ese puto asilo! ¡No te levantes, gilipollas! ¿Estás a hacer algo con él? ¡Dámelo de encima! ¡Maldita sea! ¡Tragar mierda, gilipollas! ¡Que joder! ¡Te ha herido! ¡Helado! ¡No me quedas! ¡Ya! ¡Necesito un momento para recargar! ¡No me quedas! ¡No me quedas! ¡No me quedas, hijo de puta! ¡Roxy! ¡Sal de ahí! ¡Cielos! ¡Roxy! 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 ¡Joder, Roxy! ¿Qué tenemos aquí? ¡Vamos a matarlo a otro de los muestros! ¡No tengo va! ¡Atácalo desde el otro día! ¡Ahí no se... ¡Este cabrón! Estás acabado aquí, Slim. ¡No te vale correr mientras puedas! ¡Venga! ¡No conduces! ¡Mierda! El cabrón intenta escapar. ¡Ataja campo otra vez! ¿Tienes siete vidas o qué? Si tu culo hablase. Tuviste suerte y vimos los disparos mientras escapábamos. ¡MedjeEXTERO, ya! ¡Nobrante! ¡No nos hagas! ¡No! ¡No te puede hacer! ¡No te va! ¡No lo tienen! ¡No! ¡No lo han seguido! ¡Vienen más ayudantes! ¡No dejes que esos cabrones destrozan! ¿Sabes con quién te la estás jugando, chaval? ¡Hago las copas del que se cargue a este cabrón de por vida! ¡No vas a salir de la parroquia de Sinclair con vida! ¡Ese hijo de puta nos está sacando mucha ventaja! ¡Maldición! No permitas que ese panochas te saque ventaja, cariño. ¿Sabes con quién te la estás jugando, chaval? ¡Están pisándonos los talones! ¡Disparad a ese hijo de puta! ¿Sabes con quién te la estás jugando, chaval? Acércate bastante para que pueda disparar. ¡Le hemos dado! Ya vale de correr, Slim. ¡Slim! ¡Vamos, chico! ¡Tengo algo para ti! ¡Ah, sí! ¡Tengo algo para ti! ¡¿Me escuchas?! ¡Te oímos, cabrón! Tienes gracia. Pensé que iba a morir en la mecedora de mi parche. ¡Vamos! ¡Acabad con esto! ¡No! ¡No! Con matarte no lograremos nada. Pero dejarte vivir... ...y hacer que respondas por toda la mierda que has hecho... ...ahí comienza el cambio. Además, es de suponer que ser un poliracista no te hará muy popular entre los demás reclusos. Tengo conocidos. ¡Conocidos muy influyentes! ¡No piensas que...! ¡No piensas que...! ¡Ugh! 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 Venga, creo que ha llegado la hora de largarse de la parroquia de Sinclair. ¡Aviso a las unidades disponibles! Deberíamos relajarnos en casa de mi padre. Le gustará saber lo de Slim. ¡Tenemos encima a los chicos de Slim! ¡Aviso a las unidades disponibles! ¡Enviamos unidades adicionales! ¡Vienen más ayudantes! ¡No te dejes que esos cabrones destrocen mi coche! ¡Están pisándonos los talones! ¡No te dejes que... Son unos mierdas, quítatelos de encima. ¡Adiós, cariño! ¡Vienen más ayudantes! ¡No dejes que esos cabrones destrocen mi coche! ¡Están pisándonos! ¡Uh! Slim pierde amigos con rapidez. Son unos mierdas, quítatelos de encima. ¡Vienen más ayudantes! ¡Abandonamos la persecución! Dejen la búsqueda y vuelvan a patrullar. Llevemos a Slim de vuelta donde mi padre. ¿Qué te lo llevas, Roxy? Estaré mucho mejor cuando Slim Beaumont esté encerrado. Lo has hecho muy bien, Lincoln Clay. Aparca ahí delante. ¡Ah! ¡Cuidado con la pintura! ¡No me lo rayes! ¿Dónde quieres, Slim? Ahora me encargaré yo. Ve a hablar con mi padre. Tiene que saber lo que está pasando. Hijo, antes o después tendrás que aprender a agacharte. Y Beaumont. Aún respira. Está en el garaje. ¿Se ha defendido bien, Roxy? Joder. Mucho mejor que bien. Ella tiene clase y la voz. Ajá. Bueno. Tú también colaboraste. ¿Piensas quedarte? Nos vendría bien tu ayuda. Lo dejo caer. Siempre serás bienvenido aquí, Lincoln. Me alegro de volver a verte, Lavo. Antes o después, vas a tener que vivir tu vida. No lo olvides. Pasa. Oye. Me marcho. Solo quería decir... ¿Estás bien? Sí. Claro. Bueno, no. No estoy bien. Una parte de mí se pregunta si esto servirá. Aunque saquemos a Slim de la ecuación, lo único que veo es dolor y fealdad. En el mundo. Alguien me dijo una vez que si solo buscas la maldad en el mundo, no verás otra cosa. Sabes, Roxy Lavo, eres una de las personas más luminosas que conozco. No permitas que el mundo te arrebate eso. Baila conmigo. Vaya. Yo no sé, May. Vaya. 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 ¿Qué haces? ¿Crees que solo cuentas con fuerza bruta? Pero tú también brillas por centro, Lincoln Clay. ¿Cómo lo sabes? Bueno, porque estás bailando conmigo. Oxy. 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 Uff. Gracias por ver el video.